El ex ministro de industria Jorge Lepra será el nuevo gerente general de Pluna Sociedad Anónima desde el 1 de noviembre próximo. Hasta el momento el cargo era ocupado por Matías Campiani, quien pasará a desempeñarse ahora como presidente de la compañía aérea. Incrementar los vuelos a Brasil es el principal objetivo de la empresa a corto plazo. Hace cinco años nosotros veíamos a Pluna como un problema, como un barril sin fondo. Reiteradamente pérdidas, pérdidas millonarias en dólares. El grupo Lidgate entró en Pluna y realmente la transformó. Tanto es así que hoy los resultados operativos de Pluna son positivos. Pasó de 300.000 pasajeros a 700.000 pasajeros. Hay una flota estacionada a veces, espero que no esté mucho estacionada, de nueve aviones nuevos, última generación, y próximamente llegará el décimo, que además ahora va a generar casi más de 100 puestos nuevos de trabajo cuando estén todos los aviones operando. En fin, estamos frente a una de las transformaciones empresariales, quizá de las más importantes que han habido en los últimos tres años en Uruguay. También se dio la salida del gerente general de la aerolínea, Jorge Lepra, y volverá el CEO de Lidgate, Matías Campiani, en su lugar. Lepra no había sido contratado para gerenciar, sino por los contactos que tiene en cierto nivel de gobierno y su vinculación con Estados Unidos. El Ejecutivo cobraba un sueldo elevado, lo que también es difícil de bancar para Lidgate, según esta compañía.